Hola muy buenas, está aquí Ángelo con su mundo extremo y con su diamante en mano como veis lo dejé en la cueva bueno como veis tampoco ve mucha gente el vídeo no, pero como veis lo dejé en la cueva en la que no terminé de ver y lo dejé aquí justamente al recoger el diamante así que lo que voy a hacer ahora mismo voy a tapar el agua pero el diamante ahí rompiendo piedra he visto que en los vídeos hacía falta más iluminación me va a tocar hasta me va a tocar hasta antorcha a muerte y ya está mala suerte y ya está coño, que me está bailando ah hola, 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 hola hola, hola uitero hola, que hay otro hey amigo luego la parte es que ella no rompa para abajo sino el lateral para abajo nada más que rompe uno que de esto úseles en realidad no quiero para nada el resto pero para nada y el call voy a tener que estar haciendo antorcha muerta me voy a durmparar ya le he tenido que bajar un poco el sonido de mi micro porque se escuchaba como de que estaba muy fuerte igualmente me quiero comprar un micro nuevo para empezar a grabar un poco más más mejor aquí parece que no hay nada pues más mejor y si si eso estoy esperando a ver también si me puedo sacar un dinerillo y y billarme un pc que no me baje los los frames estoy hasta los cojones porque es que básicamente solo juego minecraft cuando grabo de normal solamente juego minecraft porque el ordenador con los demás juegos es que no tira no tiene cojones a tirar es un call of duty si te dejo venga que vas a matar algo a 10 fps es imposible matar totalmente imposible así que hasta que no tenga el otro ordenador yo no puedo hacer nada más que que Minecraft y a ver el Death Space como va, yo creo que va bien si no recuerdo mal, pero no sé por si acaso segundo bueno, tenemos un invitado especial ¡especial! soy espacial bueno, pues nada también se une Seifu ¿tiene ese diamante? sí, tío lo cogí, lo cogí y todo estaban puestos para que lo pudiese ver decir, ¡oh! ¡oh! un creeper un creeper me quiere quitar los diamantes ¿creeper estos diamantes? te miras inhumosamente te dices, sí, sí, a ti sí, a ti ahora es cuando se te entra y se te lanza la lluvia ¡hijo de puta! ¡hijo de puta! explota pero en el mismo sitio ¿será, cabrón? ah, que estás jugando en modo harto ¿sí? ¿y en difícil? es que eso es lo mismo que dije al principio del vídeo dije ¿en qué dificultad lo tengo? y digo ah, bueno, pero si es hardcore solamente puede ser hardcore ¿algo? ¿hardcore? ¿hardcore? ¿con diamante? ¡con diamante! ni el pico ya, ¿sabes? ¿diamante? ¿para qué? ¿para qué? está oscuramente oscuro y yo de puta madre pues mañana tendré que ir a meter el dinero y yo llevaré también el del diablo y tendré el diablo sin ordenador para jugar aquí como el Call of Duty y el Death Space 2 y el... y el todo por cierto por cierto cada viernes voy a grabar de Death Space así que te tienes que ganar igual más raro ¿eso lo has hecho tú, tío? todo eso lo hayas hecho no, no lo hayas hecho ah, espero que lo hayas hecho tú porque vaya ahora para dónde es y dos para acá y dos para acá no, no sé ¿cómo va? ¿por qué va para abajo? después para arriba, tío cosas más ¡bien! cosas más raras ¿qué? ¿qué? ¡wow! ¡soy chato, soy chato! seguro que más tú ya, seguramente ¿qué hago aquí? mira, alumbre, alumbre 5 más 1, 2, 3, 4 y el 5 no oye toma, Beto, graba es algo nuevo esto lo dejo aquí por si algún día tú, hijo, lo necesitas ¿para dónde? ¿esto qué es? no lo crees, ¿no? ah, bien ilumino el pasillo para que no aparezcan miradores nocturnos es que no tenéis antorcha cuando bajas y después en el vídeo se ve clicando para abajo en la oscuridad en la oscuridad y esto estuvo bonito vídeo WTF WTF ¿HOLA? ¡IS MAGIA! ¡IS MAGIA! ¡IS MAGIA! ¡ESTOY LLEGANDO! ¡IS MAGIA! pues ayer yo estoy contento meto el pendrive y se escucha Diablo 3 así de insertado ¿HOLA? ¿TE MAGIA? ¡IS MAGIA! ¡MENTIRA! ¡ALGO MENTIRA! ¡IS MAGIA! ¡IS MAGIA! y digo, bien, vamos a probarlo desde el pendrive sin pasar nada ya se puede y empiezas a UDATING no te... a lo mejor no te deja por eso por estar en el insertado no, no, no y luego le da play cuando ya está el top y dice Diablo 3 no, eh... tu tarjeta gráfica no es compatible con con la beta de Diablo 3 ya ni con la beta, ¿sabes? no, eh ¿y yo, tío? ¿por qué? con la beta directamente me ha tenido que comprar un problema tío, que te lo de tu hermano te lo voy a tener que decir no me va a dar ordenador ayy dios mía hola tengo un poco de metal un cubo de limón que tienes para todo tengo dos una chita y como me sobra una paleta una paleta si, no te estas armaduras y te has dejado la verdad la armadura, hombre si tengo también para hacerme cuando juguemos el otro día tienes yo para hacerme una armadura entera y me sobra como se nota que ya llevamos mucho tiempo con este juego ya... lo tenemos dominado no, no tienes de verdad, joder que me quería hacer un fuerte abeno no me acuerdo que en una hora ya tenemos hecho una casa con todas las armaduras y todo ah sino un diamante ahi tengo diamante ahi tengo diamante increible bueno tengo 6 los picos esos... esos te matan antes de que se te agoté los picos de esos eso es mi vida sobre todo jugando en hardcore y sobre todo haciendo yo jajaja pero es que ni te matan te matas tu jajaja te caerás por algun lado tu yo no, yo en la lava pero tu caerte le caerte de pillazo por la lava y porque te tiro yo jajaja porque me tira todo el mundo a la lava que digo me voy a asomar a la lava que confío en mis amigos jajaja 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 es que es que ahí creo que había no pero... jajaja sin cuidado de como te hacer que empezar de ahí te empieza a hablar jajaja 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 No ve No salgo de acceso si no tengo protección Es protección Se le va a pegar mucho el suelo No Se ha derramado en el nieve What the Soy nieve Nieve voladora Y yo un zardo muerto Vamos a coger La vez que ya pasa el El jardín No se le va a pegar No se le va a pegar En fin Lleva tu En realidad quiero árboles sobre todo Lo que pasa es que Me está encontrando tarde Ya despues Me lo paro un poquito Que despues soy yo ¿Sí? No, 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 no No se como te uneas Dando vueltas Oye Hola le pego dos espagasas El cerdo infinito El cerdo infinito Dale con el hacha Que hace mandaje Yo me voy a caer en todo Aquí no se va a salvar ¡Nadie! ¡Nadie! De hierro Estás sin� configurado por estar en esta resolución. ¿Como tú dure? Sigo, ¿durrame siempre? Dos juegos ¿no? Dos juegos como siempre. Duran tres, dos juegos, tres. Verdad, una mierda de apuntada para coger mandal en el anillo. Uh. Uh. El ordenador va a hacer pum pum Con el pum 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 Lo raro es que no se apague Ya ves A lo mejor me he comprado un micro nuevo Un micro Está tracentado